hola mis queridos amigos vamos a comenzar el día de hoy con esta rica y deliciosa receta vamos a tratar de imitar un plato que a mis hijos les gusta mucho de la comida china y es como más o menos como este el stir fry este vamos a necesitar carne yo por aquí tengo tres libras de carne de este es un trozo grande de carne que lo voy a partir en trocitos pequeñitos tengo por aquí dos tazas de zanahoria que está así cortada en julianas tengo también un chile dulce de el anaranjado uno amarillo tengo tres ramitos de los rabitos de cebolla nada más que los partí así en pedacitos pequeñitos partí tres ajos en tajadas delgaditas también vamos a necesitar sal al gusto también voy a estar poniendo un estas son cuatro tazas de brócoli también vamos a necesitar un poco de vinagre blanco o si no tienes vinagre blanco también le puedes poner vinagre de este vinagreta balsámica y también vamos a estar necesitando unas cucharaditas de aceite de oliva extra virgen vamos a partir primeramente por aquí nuestra carne en trozos pequeños como les dije esta es una carne que no tiene nada de grasa es la pura carne sin nada de grasa en trozos pequeñitos más o menos así como estos chiquitos así los vamos a partir toda nuestra carne como ven por aquí ya la tenemos toda partida en trozos pequeños también la podíamos partir en tiritas más o menos de este tamaño pero yo estoy todo el tiempo contra el reloj así que quiero partirla así para que se cocine más rápido ahora sí por aquí en nuestra sartén le vamos a poner el unas 2 a 3 cucharadas de aceite de olivo así nada más solo es para que agarre sabor porque como ustedes saben el aceite de olivo no se deja que se recaliente mucho es peligroso ahorita que yo creo que ya mi aceite ya está vamos a comenzar a poner por aquí nuestros cuadritos que se comiencen a suavizar tengo el fuego a media temperatura vamos a poner un poco de sal si gustas también ponerle pimienta igual también se le puede poner yo solamente le voy a poner sal y pues como dije la sal es al gusto de cada quien le vamos a agregar también los ajos que les dije que habíamos partido en tiritas pequeñitas o en rueditas pequeñitas como una almendra más o menos pero muy delgaditas se los vamos a agregar ahí para que le dé saborcito lo vamos a tapar un momento para que comience a suavizar hay que revisar a cada ratito para ver que toda nuestra carne se está cocinando bien solo revolvemos y volvemos otra vez a taparla después de unos minutitos vamos a revisar para ver como va miren ya el ajo se como quien dice se deshizo ahorita le voy a subir un poco de fuego para que comience a secarse y a dorar yo lo veo como que ya está suavecita porque ya tiene unos minutitos sirviendo pero vamos a dejarla que comience a dorar un poquito para probarla también como está de sal miren como es que ya se va secando poco a poco la carnita y como ven miren los ajos pues aquí como están partidos en tajaritas muy delgaditas se están deshaciendo ahí ya casi se están desapareciendo los ajos eso es lo bueno de que cuando uno lo parte así pequeño pues ahí se va integrando y le da un sabor bien rico y por aquí voy a probar ya un pedacito para ver como es que está de sal está ya bien suavecito y de sal está bien también en este momento la carne ya va a comenzar a dorar aquí depende de cómo la quieras tú de dorada si la quieres dejar un rato más o si quieres ponerle ya así a los vegetales la carnita ya está bien suavecita por eso es que a mí me gusta partirla en trocitos bien pequeñitos para que se haga suave pero la voy a dejar que dore un poquito más porque para mi gusto le falta un poquito de dorado como ven aquí mi carne ya se secó vean ya está bien seca lo más que se ha podido y ya está muy suave también el pedacito que saqué ya está muy muy suavecito yo por aquí voy a comenzar a ponerle ya mis vegetales y a bajar el fuego lo más que se pueda ya que como ustedes saben los vegetales pues son mucho más suaves que la carne voy a poner por aquí mi brócoli tratar de acomodar que el tallito esté para abajo porque el tallo del brócoli pues es lo más durito que el brócoli tiene voy a poner también las zanahorias como les digo está a fuego muy muy lento ahora voy a poner también nuestros chiles dulce o no sé cómo es que le digan chile pimiento para mí es chile dulce porque este chile no pica pero vamos a ponérselo por aquí y también el amarillo la cebollita la vamos a dejar al final ya que la cebollita lo que me interesa es más el adorno porque esa no necesita ya cocción está muy muy suave así que esta cebollita la vamos a dejar para el final y como les dije que la carnita está allá bastante bastante suave vamos a ponerle unas dos cucharitas del vinagre blanco ahí más o menos y la vamos a cubrir otro ratito para que eso agarre el sabor del vinagre después de un ratito que ya ha estado ahí con el vinagre y los vegetales le vamos a dar una revisadita como les dije tiene fuego muy muy bajo pero miren qué fiesta de colores tan preciosa vamos a darle una revoltita para que los vegetales comiencen a sazonarse también y comiencen a agarrar el sabor del vinagre para que se suavicen como ven el brócoli ya está cambiando de color y con el vapor de la carne pues se va a terminar de suavizar vamos a revisar cómo va tiene unos minutitos por aquí miren este color el color del brócoli había apagado la estufa al tocar la la agarradera pues miren cómo es que está ya nuestra comida como les digo el color del brócoli ya cambió por completo igual el chile dulce o bell pepper ya se ve bastante suavecito antes de cubrirla otra vez voy a agregar por aquí las cebollitas y voy a volver a dejarlas reposar tantito para que suelten el sabor y de una vez voy a agregar también ya la salsa como les dije esta salsa es muy rica y esta salsa le da bastante sabor le voy a agregar por aquí más o menos le estoy poniendo hasta aquí le puse que será como no lo medí disculpas pero como tres o cuatro cucharadas de salsa y ahí se va a quedar otra vez bueno amigos este es el resultado final lo serví con un poquito de arroz blanco así es como me queda a mí el stir fry comida china le llamo yo este está rico está muy delicioso miren aquí están los pedacitos de la cebollita como les dije ya la cebollita se le pone hasta el final para que no se deshaga tanto pero así es como a mí me queda y está muy rico por eso es que yo parto como les dije los pedacitos pequeños de carne no me gusta partirlos en pedazos grandes o en tiras lo ideal sería en tiras como los al chile dulce pero yo por el tiempo es que no lo parto así pero este es el resultado final espero que les haya gustado como yo lo preparo espero que les guste y que lo puedan preparar que nos compartan como es que a ustedes les gusta prepararlo como es que a ustedes les queda los vegetales lógicamente los puedes cambiar por los vegetales de tu preferencia pero a mí así es como me gusta está muy rico como ven aquí en la orilla se le ve un poquito del jugo todavía ya que tiene la salsa y tiene el vinagre huele riquísimo y también sabe riquísimo así que Dios nos los bendiga nos vemos en un próximo video y les pido también su apoyo así que hasta luego bye